Los rumores sobre una posible venta del Guadalajara han sido constantes y ante esto a Mauri Vergara ha salido a aclarar que por ahora no ha pensado en deshacerse del equipo. Sin embargo, cuando se habla de la economía de uno de los equipos más importantes del país, se hace referencia a los problemas que tiene para la operación debido a la deuda que tiene por diferentes rubros como la compra de jugadores, liquidación de entrenadores, entre otros. Y ese déficit financiero se ha hecho pensar a algunos de los miembros de la familia en pedirle a Mauri que considere la opción de vender al equipo, aunque el presidente de las Chivas no quiera hacerlo hasta que cumpla con la promesa de su padre Jorge Vergara de hacerlo campeón dos veces y superar a la América en títulos.